Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí con su amigo Aniel, pescando con Aniel el tabasqueño les da la bienvenida, gracias por pasar por aquí porque sé que estás mirando este video y también te pido que puedas dejar un comentario vamos a ver como nos va señores en esta pesca pesca con camarón vivo vamos a ver que podemos cachar señores que podemos agarrar, que podemos capturar y si agarro algo yo se lo voy a mostrar en el video así que no te pierdas este videito si no estás suscrito al canal te pido que te suscribas al canal que dejes tu comentario y que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos señores así que señores miren, por allá está mi carro mi carrito mi bicicleta señores que señores pendientes, pendientes están fijando unos pequeños señores pesca vamos a ver qué es está bueno, está bueno señores señores miren miren la barracuda donde vino a quitarme el pargo no puede ser no puede ser señores ustedes lo están mirando señores no le estoy mintiendo oh my goodness miren señores clase de barracuda qué bárbaro miren nomás vine por la barracuda pero la barracuda no quiere comer la carnada que le tiré oh no qué buena barracuda me quito mi pargo oh mira nomás qué bueno parquito ni modo porque le voy a llevar una carnada a la barracuda a ver si se puede pegar oh señores vamos a ver señores otro lanzacito más a ver si ahora podemos sacar otro barquito parece que que se están activando está mordiendo pesca señores pesca qué traigo qué traigo ahí oh no no puede ser otra vez miren nomás señores esto no me puede estar pasando ya miraron otra vez lo mismo señores anda una barracuda ahí che miren me está venciendo porque señores yo tengo esa caña ahí preparada con carnada para la barracuda y mira lo que está haciendo miren comiendo mis pescazos bueno señores vamos a preparar y vamos a ponerle este mismo pedazo a la otra vara para ver si la barracuda esa que anda muy de muy guapita por ahí a ver si la podemos sacar señores ok señor después que la barracuda me quitó el pargo yo creo que el que me quitó la barracuda es más o menos como de este como de este tamaño señores un buen pargo señores que la barracuda me quitó el más grande bueno tal vez estaba como esta señores pero ya cayó un parquito bueno este se va conmigo pesca señores pesca señores pesca 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 señores otro pargo bueno señores se están acercando a los chiquitos espérate chico espérate chico señores otro pargo muy bueno señores miren nomás un pargo muy pero muy bueno señores miren nomás señores otro más otro pargo señores otro pargo este se ve que si es de medida no te muevas chico miren señores esta pargo ya esta bueno vamos a hacer un pargo vamos a hacer un pargo vamos a hacer un pargo y pues hoy fue mi día hoy la barracuda me dejó sin pescados pero bueno señores aquí pasando una tardecita de pesca y vamos a ver si podemos sacar otros y Muy bien señores Un ronquito Un ronquito amarillo señores Bueno señores pues explico un poquito Este ronquito resulta que Señores ese día la barracuda Me atacó, me dejó sin pescados Pero al día siguiente Regresé con el capitán Y a continuación ustedes van a mirar el resultado No pude grabar verdad El momento exacto En el cual la pude capturar También me quitó algunos pescados Después preparamos bien Un anzuelo con un buen Una buena lira, un alambre Y a continuación mirarán el resultado Señores, miren nomás Regresé por la barracuda Que me había cortado Mi esparguito Miren señores hoy regresé con mi amigo Con el compa, con el capitán Y miren señores la logramos Ahora si la sacamos Y nos la vamos a llevar Para que vean de mañosa Miren señores No grabar, no pudimos grabar La pelea que dio señores Porque no sabíamos si la íbamos a lograr Pero Se logró La sacamos señores Esta me ha quitado muchos pescados Pero mira Hasta aquí llegó nomás Vamos Saludos a la barra pescadora Saludos Bueno mi gente Pues gracias por mirar el video Gracias por estar aquí presentes Así que si te gustó el video Ponle me gusta Si no te gustó Ponle un no me gusta Y si quieres Da un comentario Puedes dejar un comentario Si no estás suscrito al canal Te pido que te suscribas al canal Que compartas el videito O sea señores Y nos vemos señores En el agua En un próximo video señores Saludos Saludos